Salta al campo en Benvillana, un equipazo que es campeón, no salta al campo a jugar con ganas, con el aliento de su afición, con la estrategia bien preparada. Lo importante no solo es ganar, es luchar y pelear con deportividad, disfrutando y haciendo amigos de Benvillana que estamos contigo, con la torre azul y amarillo, que borraba de mi pecho escudo en el corazón, con un arca y un castillo, azul del cielo de mar, colores de territorio, con tu sol que es amarillo, y así dispuestos a ganar, salen a luchar, monte de gladiadores, dispuestos a jugar con ganas y a salir al campo, nuestro Benvillana, ¡1, fuerte! ¡Y 3, 6, 6, 7, 7, 8!